Yo entro, sabes que ya me estoy cebando Hermano, pues yo voy caminando, voy corriendo A vos ya te voy matando Sos un zum, abeja, vos de acá te vas cumbando ¿Entendés hermano? No podés pegarle al piso Yo le pego a la cara, yo lo hago así ¿Ves? No podés, no tenés skin, no tenés skin Yo tengo improvisado este free ¿Ves? Que sale más que cebado Yo ando improvisando, siempre acabo pisando Esta rata que sale en mi rima, ¿sabes? Te pegas en la cara, entras por una oreja Y siempre ya se escapa, no tenés este flow Yo siempre doy el show, vos querés hacerte el copado Pero vas nadando en este flow No podés rimar así Chao, nos vemos, no tenés nivel de skin El nivel lo dejé en casa, hoy vine para darte Esto que ya llevo en el alma y es diferente Es diferente porque esta gente siempre me entiende No, es diferente porque yo soy alguien Siempre vos te atiende El ritmo se mantiende, no, esto es hardcore Siempre yo navego tranquilo y barco en el frío Te conté de verdad que no confío En las rimas que van saliendo de este frío No, 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 no Yo voy mejor que yo en esa mierda Siempre fui loco en un barbo a vapor No, mi color es diferente al tuyo Yo soy blanco, pero la peste siempre en vos la incluyo ¡Papá! 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 ¡Siempre Rivera! ¡Papá! 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 ¡Cuarenta para el cabro! No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es eso, loco, vieja? Yo trabajo y demasiado por eso mi alma es presa Y en esta esfera se va cansando de disparar Yo en la peste humana siempre loco que va a fracasar, hermano Poca peste tengo muchos verbos, mi universo es mejor en esto Siempre verbo empleo, no trabajo Se quito yo, loco, demasiado empleo ¡Adiós! Calma, ahí está ¡Bien! 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 La tierra es mía No querés entrar en mi templo, en mis tempos Esta yo te doy la guía Todo el día voy fluchando ¿Y vos qué querés? Si entras en la rima y vas corriendo por allá Voz de acá te escapa No podés ni rimar Voz te voy a escapar Vas a escapar No podés con mi palabreo sincero Voz acá no te hagas el copado No sos rapero No podés pegarle así Esto es cultura Voz hablas de los colores Yo tengo diferentes texturas Para que? Para que? ¡Viva el bato! ¡Viva el bato! ¡Viva! 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 ¡Viva el bato! ¡Viva el bato!